Celebremos juntos la Avenida del Espíritu Santo con un programa especial lleno de unción, testimonios y adoración, donde celebraremos la Solemnidad de Pentecostés. Te invitamos a sintonizar y así vivir juntos una gran experiencia de fusión junto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este sábado 27 de mayo a las 9 de la noche y el domingo 28 a las 4 de la tarde, en la que renovamos los dones que hemos recibido a través de los sacramentos. Especial de Pentecostés, por Televida, el canal católico de la familia.